TANGO PERCEPCIÓN 12 Bienvenidos a TANGO PERCEPCIÓN 12 En esta clase vamos a hacer técnica para la mujer Para recordarles, técnica para la mujer significa que la mujer tiene que mover su propio cuerpo Entonces, todos estos ejercicios es para que ustedes mejoren su musculatura, su velocidad y su forma de moverse Entonces, en la otra clase hicimos estos cruces atrás con nuestras manos así sin tocarnos Y estos cruces atrás están en el lugar, no se están moviendo No están viajando Entonces, ahora lo que quiero que hagan es que estos cruces atrás Pueden moverse Sin tocarse Si cada pequeño paso empiezo a caminar hacia adelante Pueden ir en esa dirección Y quiero que lo hagas solo un poco Y estos mismos cruces atrás Podemos ir caminando hacia mi atrás Y ahora lo que pueden ver es que ella realmente está peleando por estos movimientos Y ese es el trabajo Y no sé por qué, pero las mujeres aman estos ejercicios Y luego vamos hacia adelante Solo un poquito No tan profundamente Solo un poquito Mantener las manos juntas y sin tocar Y ahora volvemos hacia mi atrás Y esto que ven a ella peleando está perfecto Sin tomarse y haciendo pasos grandes Muy bien Muy bien Y ahora Si te cansas un poquito Frenamos Entonces Ni bien empiezan a Sentirse un poco cansados Suelten Este ejercicio no es para que se mortifiquen O que sufran Es solamente para hacerlo un poquito Y que aprendan El cuerpo aprenda Cómo es que puede tomar distintas direcciones Entonces Para las mujeres Cuando están haciendo los cruces atrás Lo que tienen que prestar atención Es que no hagan trampa ¿Qué es lo que significa hacer trampa? Ella no lo hizo Pero yo les voy a mostrar Que es cuando toman un paso así Y cuando van a girar La otra pierna Quiero que la levanten un montón Así no tocan el piso Algunas mujeres a veces Cuando van a hacer esa rotación Lo que hacen es tocar el piso Para ayudarse a girar Bueno Eso lo que se llama es hacer trampa Entonces No lo hagan Y para los que estamos llevando Si ven a alguien Haciendo eso Por favor Díganle Por favor No toques el piso Levanta la otra pierna Entonces Cuando Están haciendo el cambio Cuando ya no pueden empujar más Con la otra pierna Van a entrar en una zona de incomodidad Pero Si lo siguen intentando Lo que van a aprender Es que Van a tener que utilizar Sus caderas Para girar Y no el pie Llevo el piso Pero En vez de tener que explicarle A alguien De esta forma Lo que quiero Es que sientan la incomodidad Y el cuerpo Lo va a resolver Por la necesidad Que tiene Y a través de la experiencia Y el sentir Entonces Ahora Vamos a hacer los cruces atrás Entonces Levanta la otra pierna Bien alta Así se puede ver Exageradamente Pasos grandes Más grandes Que eso Así va Muy bien Mira tus manos Perfecto Perfecto Entonces Dejen que las mujeres Trabajen Al principio Requiere un poco de esfuerzo Porque No lo practicaron antes Pero Así es como es Entonces Vamos a hacer Ahora Los mismos ejercicios Pero Con cruces Ahora Vamos a hacer El mismo ejercicio Pero con cruces adelante Mostrame tus cruces adelante Con tus manos Cerca de mis manos Donde tienen que estar Pasos más grandes Entonces Entonces Estos cruces adelante Pueden venir Hacia mi Conmigo Caminando hacia atrás O pueden ir Conmigo Caminando hacia adelante Y Mira tus manos Por favor Ahí está Ahí está O puede venir Hacia mi Y Mira tus manos Esa es una buena pelea Buen ejercicio ¿Quieres Tensionarte un poquito? Aquí va Así Perfecto Este es un ejercicio Maravilloso Este es el tipo de ejercicio Que tienen que estar Haciendo un poquito Todos los días Porque es el ejercicio Que les va a dar La experiencia Y la sabiduría Para ir al próximo nivel De la danza Entonces Cuando estamos haciendo Este ejercicio Las manos Se estaban moviendo Entonces Lo que eso significa Es que si nos hubiéramos Estado agarrando Usando el abrazo Toda esa presión De ese movimiento Es lo que Ella hubiera estado usando Sobre mi persona ¿No entiendes? No importa Cómo nos agarremos Y esto Es lo que genera Presión innecesaria Y ahora que estamos Explicando Que estoy explicando Este ejercicio Quiero explicarles Por qué no queremos Ningún tipo de presión Con nuestro compañero O compañera Entonces Nuestro sistema nervioso Está diseñado A que se adapte Todo el tiempo A la situación En la que estamos Eso significa Que Por ejemplo Si Alguien agarra Mi brazo Muy muy fuerte Y me aprieta El brazo Al principio Ustedes lo van a sentir Pero si Dejan este apriete Durante dos horas No lo van a sentir Y si Lo dejan Apretado Por uno O dos días Ni siquiera Serían conscientes De que algo Les está apretando El brazo Lo que eso significa Es que cuando Se crea Cualquier tipo De tensión Si Se mantiene Esa aprensión Lo que se hace Es que el cuerpo Se pierde Sensibilidad Entonces Si lo mantienen Por un largo tiempo Por ejemplo Cinco minutos El cuerpo Se va a adaptar Y no va a sentir Tanto Entonces Va a necesitar Luego Más presión Para Sentir lo mismo Este ciclo De montar Más presión Y más presión Es como La gente en general Acumula tensión Y la razón Es que Sienten cada vez menos Y por eso La importancia De este tipo De ejercicios Que significa Que estamos Desescalando El montar Tensión Sobre tensión Sobre tensión No dejamos Que crezca La tensión Al contrario Sino que Nos Nos hacemos Más sensibles Y promovemos Que en nuestra Compañera Y en nosotros mismos Lo que se llama Hipersensibilidad Que es lo que es Hipersensibilidad Es que Cuando ponemos Estas Las dos Las dos Manos Sin tocarnos Es como Si hubiera Una caricia Como una pluma Y ella se rió Porque Produce Que las manos Se pongan Mucho más sensibles Que antes Y cuando bailamos Más sensiblemente Es cuando sentimos Mucho más placer Que antes Cuando estamos Bien bien sensibles Uno con respecto Al otro El último ejercicio Que quiero hacer Es Las manos Por favor Hacen los cruces Atrás Sin tocar Mantén tus manos Con las mías Y mientras Ella está haciendo esto Voy a empezar A mover las manos Una arriba Y otra abajo Y ella tiene que hacer El mismo ejercicio Mira tus manos Eso Y seguís haciendo El mismo ejercicio Mira tus manos Pasos más grandes Básicamente La volvés loca Con tus manos Las moves así Para arriba Y para abajo Abrís más ancho Más corto En cualquier dirección Suavemente Al principio Y cuando Mueven Sus manos No se trata De que lo hagan Demasiado difícil Sino que Lo mantienen A un nivel Donde la mujer Puede Hacer el ejercicio Con éxito Entonces En un principiante Primera clase Ustedes no hacen Este ejercicio Si son más avanzados Entonces No lo hagan De repente Tampoco Porque no queremos Entrenar A que fracase El compañero Al contrario A que haga El ejercicio Bien Y a que Tenga éxito En el ejercicio Y como Líder Como hombre Lo que significa Llevar Es que Uno no obtiene El 100% De lo que quiere Todo el tiempo Sino que Tiene que adaptarse A quien tiene adelante Entonces Para llevar Necesitan Estar Si ella está Siguiendo O no Y si sigue Exigimos Y pedimos Un poquito más Y si no Nos mantenemos ahí Y de eso se trata Llevar Cuando uno tiene Mucha experiencia En llevar Mantengan el cuadro Divirtiéndose Relajados Los veo en la próxima clase Mantengan el cuadro Mantengan el cuadro Mantengan el cuadro